Jahuapi es una asociación cultural que lo que hacemos es cada año reunimos un grupo de artistas donde los artistas generan obras de arte en el espacio público. Este año como locación elegimos el Triángulo Terrestre. Es un pequeño pedazo de territorio que se encuentra en la frontera entre Perú y Chile, que está en disputa actualmente. En total tenemos 16 artistas. Nos pareció muy importante invitar a una parte chilena y una parte peruana. Una de las cosas que queda claro es que por más que uno piense que todos somos iguales y que países hermanos nos podemos llevar bien, no siempre es así. Y que de alguna manera la frontera es una cosa muy real y es una cosa que para muchas personas es muy importante. El Triángulo Terrestre El Triángulo Terrestre